Tenemos mucha información para cubrir Y de hecho hice algo que generalmente no hago De hecho traje mi tablet hoy Yo casi nunca uso notas Igual no las voy a usar hoy tampoco Porque tengo demasiada información en la tablet Pastor Lucho, guarde mi tablet con tu vida Porque tiene todos mis secretos ahí Vamos a tratar de darle algunos de estos secretos a ustedes esta noche ¿Cuántos de ustedes han sentido que Dios les está dando una palabra para darle a alguien más? ¿Cuántos han sentido eso? ¿Pero cuántas veces le ha pasado que no dieron la palabra al final? Muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué no dieron la palabra? Generalmente casi siempre esa es la respuesta Entonces quiero presentarles esta pregunta a ustedes No solo en referencia a lo profético Sino en referencia a sus propias vidas ¿Qué cosas intentarías hacer si no tuvieras miedo? ¿Qué cosas harías? ¿A qué lugares intentarías ir? ¿Cuáles serían las personas con las que te comunicarías? ¿Cuáles serían las personas con las que te conectarías? Y una de las cosas que he notado en el cuerpo de Cristo Es que no importa qué llamado tengas No importa qué don Dios te haya querido dar Va a requerir que vayamos más allá de nuestros miedos Ahora, yo tengo años de experiencia en esto Pero en realidad no hay mucha diferencia entre ustedes y yo La verdad es que algunos de ustedes pueden hacer esto mejor que yo Algunos de ustedes pueden ser más precisos que yo Algunos podrían hacerlo y tener mucho más impacto del que yo he tenido Pero la principal diferencia o la única Es que yo no le tengo temor al fracaso Yo no tengo miedo de ir a equivocarme No tengo temor de tal vez no oír la voz de Dios Y esa es de verdad la razón por la cual ustedes están aquí Vamos a ayudarte a que estés seguro que sí estás oyendo la voz de Dios Y vamos a ayudarte a dar un paso más allá de tu temor Porque esta noche El fracaso no importa Dile a quien tienes al lado El fracaso no importa ¿Cuántos músicos tenemos aquí? ¿Cuántos músicos? Todos los músicos deberían estar aquí Para aprender a adorar con su instrumento Pero los que están aquí y toquen un instrumento ¿Pudiste comenzar a tocar desde el comienzo de manera perfecta? No, did you miss a few chords playing the guitar? Al comienzo no hacías bien los acordes Even those of you who are now proficient with your instrument Incluso algunos de ustedes que lo hagan muy bien en este momento Que toquen bien su instrumento ¿Hay momentos en los cuales te sales del tiempo? Yeah, it happens, doesn't it? Sí, claro, pasa, ¿no es cierto? But we don't come to you and tell you Pero nosotros no venimos a ti a decirte You can no longer be a musician Ya nunca puedes volver a ser un músico You sang off key You can no longer sing anymore Ah, te desafinaste Ya no puedes cantar más When we recognize something We expect every person that prophesies Esperamos que todas las personas que profeticen To come out speaking like they're Elijah or Jeremiah or Isaiah Salgan hablando como si fueran Jeremías, Isaías, Elías Pero aún no han cultivado el don Entonces alguien se equivoca Y decimos, ah, ese es un falso profeta, yo sabía No están ungidos por Dios Debe ser que Dios no lo llamó para hacer esto El fracaso es necesario para que haya crecimiento No me importa quién sea el profeta Ha habido tiempos en los que se han equivocado A mí no me importa quién es la persona que está caminando en el don profético Ha habido tiempos en los que se han equivocado Y les voy a dar las razones por lo que pasa eso en un momentico ¿Cuántos han escuchado acerca del profeta Samuel? Él es uno de mis profetas favoritos Y la razón por la cual es uno de mis profetas favoritos Es porque la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 3 En el verso 19 Que Samuel creció en el Señor Y que sus palabras nunca cayeron a tierra Eso es increíble Eso me dice que era un profeta muy preciso Vemos muchos profetas poderosos Pero tenemos que escuchar a más profetas precisos Pero antes de llegar a ese lugar de precisión Él tuvo que pasar un proceso de desarrollo Ahora aquí hay un hombre Que cuando nació Su mamá lo dedicó a la obra del Señor Él creció en la casa del sacerdote Él vio cómo hacían todas las labores religiosas Él siempre estuvo en la iglesia Y él sabía el lenguaje de la iglesia Él sabía todo lo que había que hacerse en la iglesia Pero cuando Dios vino a hablarle a él Ni siquiera reconoció que era la voz de Dios Tú puedes estar alrededor de la presencia de Dios Tú puedes saber qué decir y cómo actuar Y aún así no saber cómo reconocer cuál es la voz de Dios Y cuando Dios comenzó a hablarle a Samuel En ese mismo capítulo en 1 Samuel 3 Dice que cuando Dios comenzó a hablarle Él ni siquiera reconoció que era la voz de Dios Él pensó que era la voz del sacerdote Entonces fue a donde el sacerdote Y le dijo me llamaste Y el sacerdote le dijo vuélvete para la cama que yo no te he llamado Y Dios le habla de nuevo a Samuel Samuel vuelve al sacerdote Y le dice me llamaste Y le dice que te duermas que yo no te he llamado Este gran profeta de Dios Cuando comenzó ni siquiera sabía discernir cuál era la voz de Dios Y después de la tercera vez De escuchar la voz de Dios y no reconocer que era de Dios El sacerdote le dice de pronto Dios te está tratando de hablar Entonces le dice vuelve a él Y cuando te hable dile aquí estoy háblame Y su ministerio fue establecido Pero él tuvo que atravesar un proceso de cómo aprender a oír la voz de Dios Tú tienes que aprender a cultivar el don Si yo no te conozco Y no tenemos una presentación Y tú me llamas la siguiente semana No voy a reconocer tu voz Porque no la he escuchado las suficientes veces No vamos a poder ser mejores amigos todavía Porque aún no hemos desarrollado esa relación Y entonces para poder entender y discernir la voz de Dios Tú tienes que tener una historia continua de hablar con Él Pero también de escucharlo a Él Ahora nosotros hacemos muchos tipos de clases y muchos tipos de escuelas Pero para nuestro tiempo de estos dos días Quiero que separemos el llamado del profeta Con el don de profecía Porque se ven diferentes Las funciones son diferentes Y yo necesito decir esto porque es importante Porque les di una promesa Que todos los que están aquí Van a recibir una profecía Y todos los que están aquí Van a darle a alguien más una profecía Alguien está pensando Va a ser una línea bien largota Y cada uno uno por uno va a dar una profecía Algunos de ustedes van a profetizar La misma cantidad que yo en estos dos días Porque yo voy a mostrarles cómo hacerlo Y después voy a activarlos para que lo hagan Porque si una persona puede hacer algo pequeño ¿Cuánto más podremos hacer todos juntos aquí? Pero hay algo que ha pasado anteriormente Que tengo que aclarar Si tú nunca has hecho esto antes Tú te vas a conectar con algo en tus emociones Y algunos se van a emocionar mucho Y algunos van a decir ¡Wow! Yo nunca había hecho esto antes Y es lo máximo Saber que escuchaste la voz de Dios Y que animaste a alguien más Pero esto pasa una y otra y otra vez Alguien profetiza en algo así Y después deciden ¡Ah! Yo como que soy profeta Yo he tenido gente que sale la tarde siguiente Y se hacen una tarjetita Que dice profeta fulano Porque profetizaron una vez Profetizar una vez no te hace profeta Profetizar mil veces no te hace profeta Solamente la habilidad de profetizar significa Que pudiste escuchar la voz de Dios Entonces por favor escuchen Y no salgan de aquí Autodenominándose profetas Déjeme darle un pequeño trasfondo Yo crecí en un hogar pastoral Y yo me convertí en pastor Y me encanta ser pastor Y los que me conocen saben que amo a la gente Y tengo un corazón de pastor Y entonces lo que yo conocía de los profetas Era que los profetas tenían cierto estilo No todos pero la gran mayoría de los que yo me encontraba Tenían un estilo muy similar Así te dice el Señor Saca todo el pecado de tu vida El fuego de Dios viene sobre ti en este momento Y yo recuerdo que estaba niño Y le tenía pánico a los profetas Yo recuerdo que era un adolescente pequeño Y tú sabes en lo que están pensando un adolescente Y yo y todos mis amiguitos Sabiendo en lo que estábamos pensando Nos escondíamos debajo de la silla Esperando que no me llame el profeta Y que dijera I know what you're thinking about that girl right there Y que dijera Ah estás pensando en esa niña Yo te vi, yo te vi Tienes que alinear tu corazón O te vas para el infierno Esas fueron mis experiencias E incluso con personas que tal vez no tenían el manto de profeta Pero tenían un don fuerte profético Todos eran muy agresivos Hasta el punto que algunos eran como mala gente Porque todo el mundo tenía que traer el fuego Y todos pensaban que la autoridad era en qué tan fuerte era tu voz Pero el sonido de tu voz No tiene tanto peso Como el amor que hay en tu corazón Y nosotros tenemos que llegar a un lugar En el cual levantemos generaciones de personas Que cuando comiencen a liberar la voz de Dios Venga de ese lugar en el cual Dios los ha capturado Entonces cuando Dios comienza a hablarme acerca de transicionar a algo diferente en mi vida Estoy orando un día en mi iglesia Y él me dice Yo te he llamado a ser un pastor en casa Y un profeta a las naciones Y yo le dije Dios Yo amo ser pastor La iglesia está creciendo Amo mi gente Pero Dios Como puedo ser profeta Cuando no me caen bien los profetas Me estás pidiendo que sea algo que ni me gusta Ahora yo apreciaba el don Yo apreciaba ver a la gente caminar con esa autoridad y con esta unción Pero yo trataba de reconciliar en mi propia mente ¿Cómo puedo llegar a ser como este tipo de personas? Porque ese no soy yo Y aunque tú sigas caminando con el don profético O profetices esta vez y nunca lo vuelvas a hacer Por favor escucha esto Dios no te ha llamado de acuerdo a tu personalidad Pero no importa de donde vengas Que tan joven o que tan viejo seas Si tú conoces a Dios Tú puedes hablar de parte de Él Así que primero dejemos eso bien establecido ¿Cuántos conocen a Dios aquí? Entonces eso me dice que puedes oír la voz de Dios Entonces les gustaría oír una definición muy profunda de lo profético Es la habilidad de oír la voz de Dios Y comunicar el mensaje Yo sé que no es tan profundo Pero en realidad es así de simple Eso es todo lo que es lo profético Oír la voz de Dios Y transmitir lo que Él dice Ahora yo sé que hay elementos Sé que hay ciertas cosas que son sensibles dentro de eso Pero necesitamos oír la voz de Dios Y entonces hablar lo que nos ha dado Y eso es lo profético Y puede que no sea siempre a través de una voz Voy a darles una parte B de esa definición Es una expresión de Dios Que revela el corazón de Dios Entonces esa expresión no solamente puede venir de lo que nosotros digamos Esa expresión puede venir de lo que nosotros veamos Dios puede expresarse a sí mismo a través de alguien que danza Dios puede expresarse a través de alguien en sus creaciones Entonces si Dios te está usando a ti para expresarse a sí mismo Eso es lo profético Y la manera en la que Dios expresa a sí mismo es diversa Y Dios quiere usar la diversidad que hay en este lugar Para expresar su corazón Entonces ¿Quieren hacer eso? Ok Vamos a darles una oportunidad en 15 más o menos 20 minutos Y voy a mostrarles una manera muy sencilla de profetizar Pablo dio unas instrucciones de algunas otras cosas Entonces ya sabemos que todos podemos profetizar Así que dile a quien tienes al lado Yo creo que tú vas a profetizar Pero una de las cosas que vemos Si retrocedemos un capítulo Primera de Corintios 13 Él dice que todos podemos fluir en este don de profecía Podemos hablar todos los misterios de Dios Pero si no tenemos amor No somos nada ¿Y sabes qué he descubierto? Que hay muchas personas que no son nada y están llenos de unción Ahora si Dios te ha llamado a algo Si Dios te ha dado un manto para ser apóstol, pastor, profeta Tú nunca tienes que hacerse la tarjetita Tú no tienes que estar anunciando tu manto Tu manto te va a anunciar a ti Entonces este tipo está diciendo Yo soy el profeta de Dios Y yo estoy aquí para apoderarme ¿Y sabes qué pasó? Se apoderó Estaba tirando a la gente al piso Los estaba pateando Le está sacando el demonio a todo el mundo Una de las esposas de los pastores me dijo Me dijo Ha venido aquí Y me ha sacado el mismo demonio cuatro veces Y yo no sé si ese demonio alguna vez se va a ir Entonces él hizo su parte Yo hice mi parte Y por la gracia de Dios la gente fue bendecida Hay gente que le encanta su estilo Hay gente que le gusta mi estilo Pero eso me tocó una parte sensible casi que me duele Porque cuando estábamos sentados al final de todo El hombre me mira a mí Y me dice Tú no eres un profeta de Dios Bueno mi nombre es Roddy Yo no tengo que ponerle un título a eso La verdad no me importa Y yo le dije a este hombre Tú no tienes que reconocer si soy profeta No a mí no me importa Pero hay mucha gente que no estaría de acuerdo contigo Y le dije La razón por la cual tú no crees que yo sea un profeta Es porque yo no soy como tú Y le dije Tú me ves a mí como una persona que tiene el corazón de un pastor Y tú viniste acá y dijiste Yo estoy acá para conquistar Y yo le dije yo no estoy aquí para conquistar Yo estoy aquí para sumarle valor a las personas que están acá Yo estoy aquí para servir a la visión que me ha dado esta oportunidad Yo no estoy aquí para tomarme el control Y hubo muchas más cosas que pasaron Fue bastante intenso Y mucho más tarde ese día Estaba pensando en este intercambio Y un manto simplemente es algo que tú te pones externo Algunos recuerdan tal vez la historia en la Biblia Que después de que Samuel muere Saúl necesitaba dirección en su vida Y básicamente usó una bruja para traer a Samuel de vuelta Y cuando vio el manto de Samuel Reconoció que era Samuel Entonces simplemente son ropas Entonces yo escribí algo pequeñito Y dije si tu manto o tu llamado No representa o muestra el amor de Dios Cámbiate de ropa Cámbiate de ropa, amén Porque si regresas a 1 Corintios 14 Pablo dice en el verso 1, 2 y 3 Él está hablando de perseguir la profecía Él dice deseen la profecía Porque las lenguas son buenas Porque te edificas a ti mismo Pero la profecía tiene algo único que puede hacer Edifica a otras personas Entonces él da tres cosas que tienen que ser el corazón de la profecía Es para animar Es para fortalecer Y es para edificar Entonces todo el tiempo me hacen esta pregunta ¿Será que Dios me va a mostrar el pecado de la gente? Y yo siempre le hago esta pregunta ¿Es eso lo que estás buscando? ¿Es eso lo que quieres ver? Ahora te voy a decir esto Mientras creces en el don Tú vas a poder ver algunas cosas negativas Tú puedes que veas pecado en la vida de las personas Pero todos los que estamos aquí conocemos nuestro pecado Todos los que estamos aquí tenemos esa información Pero tal vez aún no sabes cuál es tu propósito Yo prefiero ayudar a la gente a descubrir un propósito Que estar exponiéndole su pecado Entonces la motivación tiene que ser la correcta Entonces esta noche y mañana Cuando hagamos estas activaciones La única regla que yo tengo Incluso si llegases a recibir algo negativo No está permitido hablarlo Porque muchos de ustedes no saben aún cómo No han cultivado aún el don Cómo convertir algo negativo en positivo Y si les sigue gustando esa parte Hacemos una segunda parte y enseñamos eso Entonces nuestra labor Es que queremos animar a la gente Queremos fortalecer a la gente Queremos edificar a la gente Y si ese es tu corazón Si esa es tu motivación La gente va a estar mucho más dispuesta A recibir lo que tú tienes Eso es lo que tenemos que hacer Y lo que vamos a hacer Todos están tranquilos con eso ¿Les parece justo? ¿Está bien? Ok, lo vamos a hacer Señor Entonces la mayoría de la gente Tiene temor de cometer un error De equivocarse Pero Jesús dijo En Juan capítulo 10 Verso 4 y también el 27 Dice que nosotros somos sus ovejas Y podemos oír su voz Y de verdad es tan sencillo como eso Dios quiere hablarte a ti Y quiere hablar a través de ti Y Él quiere que cada vez Te vuelvas más familiar Y más acostumbrado Al sonido de su voz Él quiere que te vuelvas Cada vez más eficiente En entender Que es lo que Él quiere decir Y si nosotros regresamos A Primera de Corintios Y entramos al capítulo 12 Vemos esta lista De estos nueve dones diferentes Y dentro de esa lista Hay cuatro cosas Que están directamente relacionadas Con lo profético Y si tú fluyes en cualquiera De estas cuatro cosas De hecho estás fluyendo En una unción profética Voy a pasar Y definirlas rápidamente Uno es la palabra de conocimiento Eso simplemente es información divina Eso es cuando Dios te da algo Que tú aún no sabías De esa persona Y yo podría llegar A casi que garantizar Que todas las personas Que están aquí Han tenido eso Por lo menos una vez En su vida Yo me atrevería Incluso a decir Que todos los que están aquí Son proféticos Déjame hacerte un cuadro Digamos que conoces A una persona Por primera vez No tienes ninguna información Acerca de esta persona Y durante la conversación Hay algo que viene a ti Es como que tú sabes Esta persona tiene un perro O su color favorito Es el rojo O le gustan los deportes O de pronto Les gusta el chocolate Y tú simplemente Es una sensación Que tienes Y tú dices Debe ser un pensamiento Que está pasando Y de repente Durante la conversación Te comienzan a hablar Del perro que tienen Te comienzan a hablar De cómo mucho Te comienzan a hablar De cuánto les gusta El chocolate Te comienzan a dar Esa información Que tú ya habías recibido ¿Alguien le ha pasado Eso alguna vez? Algunos incluso Están tratando De recordar Una situación exacta Y cuando piensas Ah sí Eso sí me pasó A mí Por eso Yo casi que garantizo Que le ha pasado A todos los que están aquí Entonces eso Es Dios dándote información Y sabes cómo puedes usar Esa información Para de verdad Animar a alguien Porque a veces No parece tan espiritual ¿No es cierto? Ah que tu color favorito Es el rojo ¿Qué tal? ¿Cómo te parece Lo que Dios Te está diciendo? Pero si yo no sabía eso Y estoy recibiendo Esa información De Dios ¿Sabes qué me dice eso? Que Dios me conoce Que Dios debe estar Tan interesado en mí Que de hecho Sabe cuál es Mi color favorito Y si tú le puedes Mostrar a la gente El valor que tienen En eso Dios te conoce Tanto Te ama tanto Que me mostró a mí Que a ti te gusta El chocolate ¿No se siente bien? Cuando tuviste Esa revelación De alguien que te creó Él sabe Toda la información Acerca de ti Y está tan preocupado Por ti Que incluso Le das esa información A alguien más Esa es una de las cosas Más poderosas Jesús le dijo A Natanael Yo te vi Debajo de un árbol Antes de conocernos Esto es Juan capítulo 1 Te vi Debajo de ese árbol Le dijo ¿Cómo me viste Si no estabas ahí? Ah es que le dijo Yo tengo información Y mi Padre Dios Me contó Que tú estabas Debajo de ese árbol Y que tú eres Un hombre de honra Se siente bien Que le digan eso Dios me conoce tanto Que me ve Debajo del árbol Y sabe cuál es mi corazón Y Dios me está diciendo Que soy un buen hombre Que soy una persona De integridad ¿Tú crees que eso Pudo haber impactado La vida de este hombre? ¿Tú crees que después De eso Él podía seguir O escuchar Un poco más A Jesús? Es una palabra De conocimiento Muchas veces Lo vemos en la iglesia Relacionado con la sanidad Alguien dice Siento que alguien De los que está acá Tuvo un accidente Y se lastimó Su rodilla derecha Y alguien dice Eso soy yo Eso soy yo ¿Cómo sabías? Dice yo no sabía eso Pero Dios quiere sanarte ¿Por qué me iba a decir eso Si no quisiera sanarte? Entonces es información Es una palabra de conocimiento Y después viene La palabra de sabiduría Y es una instrucción divina De parte de Dios Para tu vida Puede ser una dirección You know You're battling With the decision In your life Por ejemplo Estás batallando Con una decisión En tu vida Y alguien se acerca a ti Y te dice Yo no sé Lo que estoy sucediendo Pero Dios te va a decir Que la decisión Que tienes que tomar Dile sí A esa decisión Ahora puede que no tengamos Toda la información Pero poder darte Esa instrucción Clara de Dios Eso puede ayudar A cambiar La vida de una persona Muchas veces Cuando la gente me llama Yo he tenido pastores Que hacen esto Es un poquito de presión Cuando hacen esto Son como que Roddy No te vamos a decir Nada de lo que está pasando Pero necesitamos Una respuesta de Dios Y yo le digo Y un par de detallitos Más no me podrías dar Y yo dije Yo no tenía ganas De orar Me voy a poner a orar Hoy por ti Yo ni siquiera Estaba pensando En ti hoy Y ahora no vas a hacer Nada Hasta que yo te diga Que tienes que hacer Y no me das Nada de información Y la Biblia Nos enseña Esto es importante Que en parte Conocemos Y en parte Profetizamos Una de las otras Limitaciones Que nos ponemos A nosotros mismos Es cuando Dios No nos da Todo el mensaje Completo Entonces no lo hablamos Lo retenemos Y tal vez la única parte Que Dios quería Que tú hicieras Era decirle No sé cuál es la situación Exactamente Pero Dios me está diciendo No hagas eso O de pronto No sé exactamente Esto que es Pero Dios está diciendo Ve adelante Toma esa decisión De pronto te da Algo y Tomás Y dice Firma el contrato Pero tú quieres ver Físicamente el contrato Tú quieres ver El camión Moviéndose Pero todo lo que Esa persona Necesita Es un sí O un no De parte de Dios Y tal vez Dios Te da eso Y esa es una palabra De sabiduría Una dirección divina De parte de Dios De pronto una revelación Divina Algo que estabas Buscando Pensando Y Dios te usa Para darte eso A otra persona O alguien te lo da a ti Y después está El discernimiento De espíritus ¿Cuántos han escuchado Hablar de la intuición Femenina? ¿Sabes qué es La intuición femenina? Es el discernimiento De espíritus Es un don profético Ahora todas las mujeres Están emocionadas Aquí Y todos los esposos Están diciendo Ahora sí estoy en problema Me van a decir Yo te dije Que Dios me hablaba Todo este tiempo Pero el discernimiento De espíritus Simplemente es esto Es poder discernir O entender Una atmósfera O el corazón Y las motivaciones De alguien más ¿Alguna vez Has conocido a alguien? Y te parece que Todo el mundo En ese lugar Le cae bien A esa persona Y esta persona Es lo máximo Para todos los demás Pero hay algo Dentro de ti Que puede reconocer Que hay algo Que no está bien Con esta persona Y cuando todos los demás Quieren confiar en él Tú sabes Que no puedes confiar En esa persona ¿Alguien le ha pasado Eso en el pasado? Ya vienen años Caminando en lo profético ¿Alguna vez Has entrado a un lugar? E instantáneamente Puedes sentir Lo que está pasando En la atmósfera Y tú sabes En ese instante Si es positivo Si es sano Si es negativo Cuando mi hija Talia Era apenas una bebé Era la bebé más calmada Que tú podías ver Casi nunca lloraba Se dormía y dormía Toda la noche Era como la bebé perfecta Y después tuvimos Al tercer hijo Y era todo lo contrario Pero Talia Incluso si la conoces ahora Ella es un espíritu Muy gentil Pero yo recuerdo Que estábamos en una ciudad Había una cantidad De tiendas diferentes Y había gente De todo el mundo Haciendo tours A través de la ciudad Y mi esposa Tiene un don espiritual Muy fuerte Es el don de las compras Y recibió una doble porción De la unción Sobre eso Entonces le gusta entrar A casi todas las tiendas No importa que vendan Le gusta entrar a ver Qué hay Entonces estamos caminando A través de esta calle Y tenemos a Talia Ahí en el cochecito Y entrábamos a una tienda Talia estaba tranquila Y con paz Y después entrábamos A la siguiente tienda Y no es como que ella Hacía así Pero comenzaba a gritar Y la sacábamos Y en el momento En que cruzaba la puerta Estaba tranquila Entonces cuando vi esto La primera vez Le dije Vamos a hacer una prueba A mi esposa Porque ahora yo estoy Emocionado con el tema De las compras Es una oportunidad De ver cómo hace Dios Algo Entonces cogí a Talia Y cruzaba la puerta Y si estaba calmada Le decía Esta tienda está bien Compra lo que quieras Y si cruzábamos Entonces el umbral Y ella gritaba Le decía Esta gente no va a recibir Ni un centavo mío Hay oscuridad Y hay maldad Ahí adentro Fue lo máximo Pero reconocí en mi hija Una alta sensibilidad A los ambientes En los cuales ella estaba Y también he visto Algo en ella Es cuando ella Conoce a alguien Mi hija es tan calmada Que ella no va a profetizar Pero yo veo su rostro Cuando ella conoce a alguien Y he visto Como he aprendido Como ella responde A esa presentación Puedo saber Si esta es una persona A la cual le puedo dar Acceso en mi vida O no Ahora yo soy bueno En esto también Tengo que serlo Porque es mi trabajo Pero ella tiene Una alta sensibilidad Y tú cuando comienzas A cultivar esto Te va a alejar De relaciones En las cuales No deberías estar Te va a alejar De ambientes Que no son sanos Para ti Y te va a ayudar A que ayudes A los que tienes Más cerca Ese es el discernimiento De espíritus Y el último Es el espíritu De profecía Dando las palabras Y eso vuelve A lo que ya hemos hablado Poder oír Lo que Dios Está comunicando Y expresar Ese mensaje Esto es como Una centésima parte De lo que me gustaría Compartirles Pero quiero darles Una oportunidad Que pongan Estas cosas A la prueba No es una orden Porque no puedo Obligarlos a hacer nada Pero esta es Una sugerencia Muy fuerte Porque aprender No es solo escuchar Aprender también Es hacer Y Pablo Le dijo a los romanos Romanos 1.11 Lo que de verdad Está en mi corazón Es impartir Un don espiritual Para que mutuamente Seamos establecidos Entonces mi meta Mi corazón Para todo esto Es poder Ayudar a impartir Este don espiritual Para que todos Seamos mutuamente Establecidos En esto Así que no importa Si cometes un error Solo queremos Que lo intentes Así que lo que vamos a hacer Primero Es lo que yo llamo La profecía De una palabra Y voy a demostrárselas Mi expectativa No es que hagas Lo que yo voy a hacer Lo único que quiero Que hagas Es dar una palabra Después de darla Puede que venga más Yo sé que para algunos De ustedes Esto va a ser muy incómodo Ustedes están tratando De entender Cómo armar El rompecabezas Pero vamos a crecer En esto juntos Entonces lo que vas a hacer Es que vas a mirar A alguien Y le vas a decir Cuando yo te veo a ti Yo veo Gozo Y tal vez Eso es todo Lo que vas a recibir O puede que una vez Que digas eso Puede que comiences A sentir O ver algo más Y comienzas a expresar eso Pero recuerda Nuestra labor Es animar Es fortalecer Es edificar a alguien más Entonces si recibes Algo bastante raro Pídele a Dios La interpretación Porque puedes ver A esa persona Y decir Cuando yo te veo a ti Veo un elefante Bueno ¿A qué te refieres? Estoy gordo Tengo las orejas grandotas Tengo la nariz larga Ando por ahí Buscando manito Todo el día ¿Qué es lo que me estás Queriendo decir? Pero lo que quiero hacer No quiero que lo proceses I just want it to be The first thing That comes to you Quiero que sea Lo primero que venga a ti Lo dejes fluir So When I went to her I wasn't looking I wasn't thinking While I was standing here Who am I going to go to Cuando vine a ella Yo no estaba pensando Desde antes Así programándome A ver qué voy a hacer O a quién voy a ir Yo no programo Las profecías Hay gente que dice Uy el dijo tantas cosas Y eran tan profundas Seguro lo tenía Programado todo Cuando tienes al Espíritu Santo Tú no necesitas preparar nada A menos que vayas a predicar Hay que preparar algo Pero si vas a fluir En el don de profecía No tienes que preparar Lo profético Porque lo profético Ya está adentro Porque ya tienes El Espíritu de Dios Y eso es lo que quiere Que te conectes Entonces podemos decir Que viene de nuestra mente Que es algo que estás sintiendo Pero en realidad Está conectado Con el Espíritu de Dios Dentro de ti Entonces cuando yo vengo a ti Y digo cuando te veo Veo gozo Así es como Dios te ve a ti Y Dios va a restaurar el gozo Ahora yo voy a ir Un poquito más allá Y todas las cosas Que están en contra tuyo Actualmente Que han querido robarte los dones Que han querido Traerte sentimientos de rechazo Y de que no eres importante Vas a reírte de esos problemas Y el gozo del Señor Va a ser tu fortaleza Y Dios va a fortalecerte Hasta el punto Que ninguna otra palabra Te va a hacer daño Y las cosas que el enemigo Ha tratado de traer Para derrotarte De hecho van a ser Lo que va a hacer Que te levantes Y tengas éxito Y tú te vas a levantar Y vas a pisotear Todas esas cosas Vas a ir más arriba Y más arriba Y más arriba Así que el gozo del Señor Va a ser tu fortaleza ¿Lo recibes? Amén Algunos no pueden ver su rostro Pero ella está sintiendo Muchas emociones ahora ¿Estás contenta? Hay lágrimas que quieren caer Ahora déjame preguntarte esto ¿Te sientes importante? ¿Te sientes como que Dios me habló? ¿Te sientes como que Ahora puedes avanzar En cosas en tu vida? ¿Es así de simple? Ahora otra vez No tienes que expandirte Solo dale esa palabra Pero piensa en la Biblia De hecho debería haber Comenzado con esto Porque muchas veces Queremos hacer de esto Algo místico Que viene como de la nada Pero el nivel De tu ministerio profético Siempre va a estar conectado Con la profundidad De tu conocimiento De la palabra de Dios ¿Sabes por qué? Porque si yo creo Que algo de lo que estoy diciendo Está un poco salido De la palabra Inmediatamente puedo juzgarlo Con la palabra de Dios Y si se conecta De alguna manera Con la palabra de Dios Entonces puedo continuar Fluyendo por ahí Y una de las cosas Que he visto constantemente A nivel global Es que la gente profética Son muy buenos Con su don Pueden fluir Con el Espíritu de Dios Pero no se toman en serio La palabra de Dios Yo no he abierto Mi tablet Mi Biblia todavía Pero les he dado Muchos versículos ¿O no? ¿Podría decirles algo? El Espíritu Santo No me está dando eso En el momento Yo tengo que estudiar Esas cosas en privado Y Dios siempre te va a preparar En lo privado Antes de que te revele En público Ahora este es mi estilo Yo podría estar usando las notas Y va a funcionar bien Pero yo no puedo hacer Lo que hago A menos que tenga un amor Y sea consistente En la palabra de Dios Nosotros estamos buscando Palabras sobrenaturales ¿Sabes cómo ser 100% correcto Con la profética? Dale una palabra De la escritura Porque todas las promesas De Dios Son en el sí Y en el amén Así que si le doy A alguien una palabra Que dice Dios quiere bendecirte Puede parecer Una palabra sencilla Pero está conectado Con la escritura Si yo le digo a alguien Dios va a sanarte Está conectado Con la verdad De la palabra de Dios Nunca te vas a equivocar Cuando hablas La palabra de Dios De acuerdo a la Biblia Entonces si no quieres Arriesgarte Más tardecito Hablamos de arriesgarnos Pero si no quieres Arriesgarte Dile cuando yo te veo A ti Voy a hacer esto Con ella Cuando yo te veo A ti Yo veo Proverbios 31 ¿Acaso necesito Decir algo más? ¿Necesito? Algunos quieren que diga Algo más ¿Pero acaso es necesario? ¿Sabes qué es lo que sé yo De ella? Que ella conoce Lo que dice Proverbios 31 Ella conoce El capítulo Ella conoce El significado Que hay en esa palabra Y la razón Por la cual Muchos dijeron Wow Es porque Ustedes saben El significado E incluso si yo continuara Igual la bendeciría Pero si no digo Ni una sola palabra más Ella sale de este lugar hoy Sabiendo que Dios La ha reconocido Como la mujer virtuosa Amén Entonces Una vez más Es la primera cosa Yo simplemente fui allá Y lo dije Entonces lo que quiero Que hagan ahora mismo Yo sé que hay muchas Personas aquí Entonces hágame un favor Cuando hagamos esto Haga lo que le estoy pidiendo Yo amo Colombia Pero yo conozco La cultura de Colombia Y cuando le damos La oportunidad De que abran la boca Usted va a comenzar A contarle Toda la historia De su vida Usted va a estar Hablando de empanadas Va a estar hablando Del sancocho Que se va a comer Más tarde Va a estar hablando De lo que le pasó Del trabajo hoy Por favor Manténgalo En los confines De lo que estamos Haciendo hoy Y normalmente Podríamos ir Buscando a alguien Que no conocemos Pero para no Hacer un caos No me importa Si son esposos Pareja Marido y mujer Pero quiero que lo hagas Escoge ya Escoge a alguien Que tengas al lado Y le dices Tú estás conmigo Yo voy contigo Quiero que todos Tengan a alguien Nadie se quede solo Ok Escojan rápido Ya tienen a alguien Entonces esto Es lo que vamos a hacer Algunos ya comenzaron Ok Ustedes son lo máximo Lo que quiero que hagan Y quiero que ambos Lo hagan Quiero que te voltees Hacia esa persona Antes de hacerlo Vamos a orar Y vamos a liberar Vamos a activar esto Y quiero que le digas Cuando yo te veo Veo Y terminas la frase Y si de pronto Sientes que puedes ir Un poco más allá Ve más allá E incluso si sea algo Que no entiendes Y parezca tonto No te preocupes Voy a mostrarles algo Después de la activación Que es muy importante Todo lo que estamos buscando Ahora es revelación Entonces simplemente Vas a hablar lo primero Nada negativo Nada de pecado Nada de oscuridad Hablan vida Dales esperanza ¿Están listos? Espíritu Santo Gracias por este momento Te pedimos que liberes El espíritu de la profecía Que tú agites Ese don profético En nosotros Y que cuando veamos A esa persona Al lado nuestro Veamos lo que tú ves En ellos Lo activamos ahora En el nombre de Jesús Amén Vamos a darle un par de minutos Para hacerlo Vamos Comiencen Gracias 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 ¡Gracias! 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 Ok, como tres minuticos y terminamos. ¡Gracias! 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 Gracias. All right, let's get started. Okay, okay, vamos a comenzar de nuevo. If you're still working, keep working, it's okay. Si sigues terminando y dando palabra, continúa, tranquilo. All right, let me, now, I want to give a little moment for like testimony. Quiero dar un pequeño momento para testimonios. Pero por favor entiende. Si yo te doy el micrófono. No es tu tiempo para brillar. Me gustaría no tener que decir eso. Pero lo he hecho en el pasado. Alguien comienza a compartir lo que acaba de suceder. Y después comienza, cuando yo tenía 15 años. Y nos llevan desde los... Y nos cuentan toda la historia desde que tenían 15 años y ahora tienen 70. Y todo el mundo se duerme ahí. Entonces, si le dejo compartir a alguien, por favor manténgalo de 30 segundos a un minuto. Yo sé que un minuto colombiano pueden ser como 5, pero bueno. So, let me, by a show of hands, how many of you that received a word, like somebody spoke to you, Mostrando manos, ¿cuántos de ustedes que recibieron una palabra, que recibieron? That you felt like, wow, this really was from God for me. Que ustedes se sorprendieron y dijeron, wow, eso era de parte de Dios para mí. Like you know this was from God for me. Que tú sabes que era de parte de Dios. Okay, let me, tell me what was said to you. ¿Qué te dijeron a ti? No, no, sinceramente, pues el día de hoy pasé como maluquito. Y vine como a escuchar. Entonces, acá el hermano, pues no sé de dónde sacó esa palabra. Yo, por ejemplo, le decía a él, es que yo no sabía ni siquiera que había tercera de Juan. Y él solamente me dijo, te dedico tercera de Juan 2. Y ya. Y fue a buscarla y es una palabra impresionante que me dejó sorprendido totalmente. Entonces, se vio realmente el don del Espíritu acá. Y fue una palabra que ahí mismo edificó. Impresionante. Amén. Entonces, la palabra es que vas a prosperar y vas a tener salud. Ahora, no te olvides que esa palabra también dice que vas a prosperar. Dios va a quitar toda la falta económica que ha habido sobre tu vida. Y va a usarte para que rompas la escasez en la vida de otras personas. Es asombroso. All right. Now I want somebody to... How many of you were afraid to do it? ¿Cuánto les dio miedo decirlo o hacerlo? ¿Cuánto les dio miedo? So, yeah. And that's good. Eso está bien. Because you went past your fear. Porque dieron un paso más allá de su temor. So, I want somebody who was afraid. Entonces, quiero que alguien que haya tenido miedo. Que sepa que de verdad le ministraste vida a alguien más. And so, what... So, here's my question. Okay. Esta es mi pregunta. What did you witness in the person? But what did you feel for yourself? But what did you feel for yourself? Does that make sense? ¿Tiene sentido? All right. Share with us. ¿Qué sentí? Sentí temor al hablar. Porque yo decía, pues, de pronto no estoy escuchando lo que es correcto de Dios para decírselo. Ella es mi mamá. Entonces yo decía, uy, apenas no sea que des algo de Dios para decírselo. Entonces yo decía, uy, no, apenas ella era sus sentimientos o algo. Y fue que Dios me puso en mi corazón que le dijera Filipenses 3.13. Que habla sobre alcanzar la meta, olvidar el pasado y seguir hacia adelante. Entonces, eso se lo dije a mi mamá. Y mi mamá como que quedó como, ah, bueno. Entonces, por eso fue que quedé como sorprendida. Porque primero ella me lo dijo a mí. Y yo quedé pensativa porque Dios no me había dado palabra. Y ya después, determinado momento, fue que ella, ella me dio la palabra a mí. Ah, yo se lo di a ella. Y ya. Ok, quiero hacer uno más. ¿Alguien le pasó que dio una palabra que era muy rara? O que se saliera un poquito de la escritura. ¿Alguien vio o dijo algo raro? Voy a ir allá atrás. ¿Qué viste? Vi cuatro hombres en cada esquina, mientras que ella estaba firme y poniéndole mano a varias chicas. Ella, ella, la que tú veías, tú estabas imponiendo mano sobre ella. Tú estabas imponiendo mano sobre personas y había cuatro personas, cada una en una esquina. Cuatro. Cuatro, yeah, for men. Ok, cuando te dijo eso, tú le dijiste eso a ella, ¿cierto? Tuvo sentido para ti. Ok, entonces entiendes qué representan los cuatro hombres. ¿Puedes compartirlo? Sí, estaban parados en cuatro esquinas, son cuatro ángeles. Es la protección de Dios que yo pido cuando tengo la reunión con mis chicas. Yo le pido al Señor que mande ángeles, a que nos ministren y a que nos protejan. Amén. Mientras tú hablabas, quiero animarte. Sigue cultivando esa habilidad para comunicar y para ser esa maestra. Tienes un gran don de instruir y de comunicar. Obviamente estás conectada con el Espíritu de Dios, pero Dios te va a dar revelación y vas a poder enseñar a otras personas. Mucho más de lo que ya has hecho. Lo que tú has hecho ha sido limitado. Y lo que viene va a ser mucho más grande. Amén. Yo sé que todos quieren compartir ahora, pero esto... Allá está, por favor, por favor. Bueno, esta es la única vez que voy a dejar que me rueguen y les doy la oportunidad, la última. ¿Tú quieres compartir? Le dije a ella sobre unas uvas, un racimo de uvas. No son verdes, son uvas muy, muy grandes y son moraditas. ¿Y pudiste darle una interpretación? ¿Qué le dijiste? Algo le dije, que las uvas son prosperidad, son abundancia, pero no sé por qué tantas, tantas. Sí, veo mucho el racimo. Ahora, esa fue su interpretación. ¿Tú recibiste algo diferente, complementario a eso? Mientras ella te lo daba. ¿Está bien? ¿Cuál era la primera parte? La primera parte me dijo, veo una casa. Y sí, o sea, lo de la casa, sí. Bueno, eso sí, obviamente me reveló algo que venía orando hace mucho tiempo. Pero lo de las uvas, no. Esto es perfecto, esto es perfecto. Entonces, hay tres partes generalmente para casi todas las profecías. ¿Alguna vez te ha pasado que recibes una palabra y no la entendiste? O la persona que te dio la palabra trataron de dar una interpretación y no tuvo sentido o lo que te dijeron no sucedió. Hay tres partes. Está la revelación, está la interpretación y está la aplicación. Cuando se cometen errores generalmente no es en la revelación. Porque es lo que Dios está revelando, es lo que está diciendo. Generalmente los errores suceden cuando sentimos que somos nosotros los que tenemos que interpretarlo. Porque somos responsables por la palabra. Entonces tenemos que hacer que eso tenga sentido. O estamos tratando de pensar cómo aplica esto para la vida de esta persona. Pero tu única labor como una voz profética es dar la revelación. Y muchas veces nos quedamos con la revelación porque no la entendemos, no tenemos la interpretación. Les voy a contar una historia. La primera vez que conocí al Pastor Andrew y a su esposa. Fui invitado a ser parte de un avance, de uno de sus eventos. Yo era joven y todavía un poco desconocido acá. Y entonces me trajeron y lo único que yo sabía de ellos era que tenían una iglesia grande en Medellín. Que habían entregado sus vidas a esta misión. Y yo sabía acerca del Pastor Andrew que él había estudiado en una universidad élite. Y la mayoría de gente que yo he conocido que ha estudiado hasta ese nivel son muy llenos de orgullo porque quieren que sepas cuán educados son. Entonces esa era mi expectativa que cuando los conociera por su educación por su experiencia y por la autoridad que cargan que si yo iba a ministrarlos a ellos Mejor tenía que hacer algo bueno. O sea, me tenía que lucir. Y entonces me piden que enseñen lo apostólico y lo profético. Y así, un poquito como lo que estamos haciendo esta noche estoy enseñando y demostrando. Y entonces veo a Andrew por primera vez y lo único que yo veo es una esponja. ¿Qué se supone que tenga que hacer yo con eso? ¿Cómo es que tengo que yo decirle a este hombre que es brillante? ¿Cómo debo yo mirar a este hombre que lidera una iglesia tan grande muy respetado no solo en su misión sino en toda la ciudad y yo tengo que decirle tú eres una esponja. Pero ¿sabes qué? Eso es todo lo que tenía. Entonces lo miré y hice exactamente lo que acabamos de hacer. Cuando yo te veo a ti veo una esponja y todo el mundo se puso a reír. Yo no tenía la interpretación. Pero en el momento que liberé la revelación Dios comenzó entonces a darme la interpretación. que su vida entera que su vida entera él había sido como una esponja. Y él ha podido absorber tantas cosas tanta información tanto conocimiento tantas experiencias con Dios pero como nunca antes Dios iba a exprimirlo y que Dios iba a abertir lo que había en él como nunca antes. Eso suena a una palabra muy buena ¿o no? Yo no tenía ni idea cuál era la interpretación. ¿Sabes qué comenzó a hacer la gente por un tiempo? Le decían Spongebob como Bob Esponja le llamaban Bob Esponja Algunas veces nunca vas a recibir la interpretación. Algunas veces la persona que recibe la palabra de ti como lo que le pregunté a ella allá la muchacha que le dio la palabra de los cuatro hombres esa fue la revelación. Pero ella recibió la interpretación para ella misma. Entonces algunas veces no damos el paso porque solamente tenemos una parte. Jesús le está hablando a sus discípulos. Mateo capítulo 16 verso 13 y comienza a hacerle unas preguntas ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después de darle alguna respuesta les pregunta un poco más profundo ¿Y ustedes quienes dicen que soy yo? Y entonces Pedro que era muy valiente le dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente ¡Wow! por primera vez en la vida de Pedro dijo algo que estaba bien primera vez en su caminar con Jesús hizo algo bien y Jesús le dice a él ni carne ni sangre te ha revelado esto sino mi Padre que está en el cielo tú recibiste una revelación que va más allá de tu experiencia tú recibiste algo por el corazón de Dios que no vino a través de tu intelecto entonces Pedro se está sintiendo muy bien porque Jesús dice sobre esta revelación de quien soy yo mi iglesia va a ser construida y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y les estoy dando a ustedes las llaves y es un momento de avivamiento porque recibieron una revelación fue profética porque vino del corazón del cielo y Pedro se está sintiendo muy bien acerca de sí mismo Dios me está hablando a mí el Padre me ha hablado a mí y entonces Jesús comienza a decirles de las cosas que van a suceder como Jesús va a atravesar este proceso de muerte de ser sepultado y resucitar y la Biblia dice esto acerca de Pedro tú tienes que leerlo en algún momento y literalmente dice que Pedro confrontó a Jesús y le dijo a Jesús te equivocaste póngase a pensar en eso acaba de recibir una revelación de que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y unos versículos más tarde está reprendiendo a Jesús ¿cómo pasa eso? Pedro había recibido una revelación y Jesús le dijo sí estás conectado con el Padre pero Pedro sólo había visto una parte y no le gustó lo que Jesús estaba diciendo y entonces yo soy visual ok entonces yo trato de imaginarme estas cosas entonces Pedro está ahí con Jesús y le dice hey Jesús yo sé lo que estás diciendo no va a pasar tranquilo a ver después de todo Jesús yo estoy escuchando directamente del Padre ahora yo tengo esa conexión igual que tú ahora yo soy profético igual que tú yo estoy ungido igual que tú el Padre me habla a mí ¿y qué le dice Jesús a Pedro? apártate de mí Satanás ahora esto es confuso ¿cómo es que puede pasar de estar recibiendo revelación del cielo ahora que lo llamen el diablo? y Jesús le dice algo muy importante le dice ya no tienes el corazón de Dios sino que tienes la mentalidad de los hombres entonces lo que sucede muchas veces es que Dios nos da una revelación y caminamos en esta verdad pero hay algo con lo que tenemos que ser muy cuidadosos es filtrar cosas a través de nuestras emociones o de nuestra experiencia lo que Pedro dijo en ese momento con todos los demás discípulos fue profético eso no había sido revelado ni había sido liberado aún entonces él estaba expresando el corazón de Dios acerca de su hijo pero después de las emociones de Pedro de su ignorancia comenzó a hablar acerca de sus propios deseos y eso es lo que muchas veces los puede llevar a cometer errores porque si yo sé lo que tú quieres porque ese es mi corazón yo voy a querer que tú recibas eso pero tal vez eso no es lo que Dios tiene para ti entonces yo no puedo filtrar a través de mis emociones para darte la palabra solo debo decir lo que el Espíritu de Dios me está dando muchas veces la gente comienza en el Espíritu y termina en la carne yo prefiero comenzar en la carne y terminar en el Espíritu la unción de Dios está sobre ti el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte está sobre ti Romanos 8.14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son los hijos de Dios entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu pero no solamente puede ser un viento puede que a veces sea un susurro nosotros estamos esperando un viento y Dios a veces nos enseña que debemos aprender a oír el susurro en Éxodo capítulo 20 Moisés era el que iba a la nube escuchaba la palabra de Dios le daba órdenes al pueblo pero ese no era el diseño que tenía Dios para todo Dios no quería tener a Moisés como mediador él quería que las demás personas tuvieran acceso entonces le dice a Moisés trae al pueblo aquí arriba quiero hablarle a ellos y cuando la gente comenzó a subir comenzaron a escuchar truenos comenzaron a ver humo y como no entendían la experiencia permitieron que el temor los robara de una presencia más grande entonces le dijeron a Moisés no queremos esto nosotros no queremos este encuentro no queremos escuchar la voz de Dios por los truenos en Juan capítulo 12 Jesús Jesús y el Padre tienen esta conversación hablando acerca de cómo Jesús era glorificado y iba a ser glorificado de nuevo y cuando el Padre habla acerca de esto hay un grupo de personas ahí y dice que muchos de ellos escucharon truenos algunos de ellos no escucharon nada otros pensaron que era la voz de ángeles un grupo completo de personas y escucharon cosas diferentes nada los truenos ángeles y algunos escucharon la voz de Dios ahora lo que yo he descubierto y es un deseo para mí también yo quiero oír la voz de Dios bien fuerte yo quiero levantarme y que Dios me diga buenos días Roddy estaba esperando que te levantaras aquí tengo una lista de cosas para que hagas hoy aquí es donde quiero que vayas esta es la gente a la que quiero que le hables eso sería increíble y sería muy fácil o no verás me he dado cuenta que de verdad queremos el trueno por ejemplo hoy esta tarde el trueno comenzó a pasar por las nubes y tú sabes cuando hay truenos generalmente viene lluvia después cuando escuchas los truenos comienza a venir una expectativa que algo más viene entonces queremos el trueno porque es algo que siempre va a traer el resultado que esperamos pero tú y yo nunca podremos discernir el trueno hasta que seamos íntimos con los susurros amén gracias tres personas amén una vez más les digo me encantaría que Dios nos hablara audiblemente pero muy pocas personas van a tener esa experiencia tú puedes orar seis veces al día tú puedes ayunar cuarenta días y cuarenta noches puedes leerte la Biblia de tapa a tapa puedes ir a todos los servicios durante cincuenta años y puede que nunca oigas la voz audible de Dios y sabes que así es como Dios lo diseñó porque Dios quiere intimidad Dios necesita intimidad y Dios nos habla en lo secreto y en lo secreto generalmente uno no está gritando en lo secreto estás más atento a las cosas silenciosas la Biblia dice que nosotros somos los mayordomos de los misterios de Dios 1 Corintios 4 1 somos los mayordomos de los misterios de Dios prediqué un mensaje hace un par de años aquí y decía si Dios quiere darte tus secretos sus secretos Deuteronomio 29 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios pero las cosas que Él nos revela a nosotros se vuelven una herencia para nosotros y nuestros hijos Dios quiere darte sus secretos pero tienes que oír el susurro tienes que prestar atención porque si tú aprendes a hacer eso vas a poder discernir claramente su voz y finalmente la meta no solamente es oírlo tú mismo porque Dios quiere ir más allá de ti la gente me pregunta todo el tiempo yo entiendo la pregunta pero a veces es difícil contestarla de hecho esta pregunta me la hicieron hace poquito entonces la gente le pregunta no importa en qué parte estés puedes hacer esto en cualquier parte en cualquier momento ¿podrías profetizarle a todos los que ves la respuesta es sí y no porque hay momentos en que he podido profetizarle a todas las personas que están en un lugar y hay momentos que estoy en un restaurante y me encantaría que Dios no me hablara en ese momento porque quiero disfrutar lo que estoy comiendo y Dios me dice ve y háblale vida a esa persona y yo digo Dios pero me quiero comer eso tranquilo yo no quiero ministrar ahorita un día estaba yo nadando llevaba una semana ministrando estaba bien cansado todos los días horas y horas de ministrar y entonces estaba el de Camerón de Cartagena estaba con mi esposa y mi hijo mayor ni me acuerdo donde estaban mis otros hijos está como malo de un papá pero no me acuerdo ni donde estaban seguramente no encajan en la historia entonces mi amigo que nos llevó a pasar el día allá entonces ella me llama mi amiga y me dice yo sé que este es tu día libre pero tengo una persona que realmente me gustaría que te prestar pero tengo una persona que de verdad me gustaría que oraras por ella y ahí es donde ahí es donde no te funciona tener corazón de pastor ah ojalá fuera uno de esos profetas así bien serios déjame en paz yo dije bueno tráiganlo entonces salgo de la piscina me pongo mi camisa no quería asustar a nadie entonces me pongo la camisa y voy a donde esta señora yo no quería hacer nada entonces hice una oracioncita así como de bendición muy sencilla no era como que el hombre de poder de Dios estaba hablándole a su destino yo estaba como que Dios bendícela bendice su familia yo no quería que Dios me dijera nada yo quería disfrutar mi día entonces dije amén hasta luego y me metí otra vez a la piscina y el momento en que entró a la piscina Dios me dice ¿qué estás haciendo? y yo ya he escuchado esa frase varias veces y yo como que Dios solo quiero disfrutar el día no me dejas ni siquiera nadar en paz yo no me puedo broncear entonces le dije por lo menos déjame quemarme tranquilo y Dios me dice yo tenía una palabra para esa mujer y si no le das esa palabra su vida va a ser destruida y yo dije bueno está seria la cosa vuelvo y salgo de la piscina voy a donde está mi hijo mayor y me dice ¿qué estás haciendo? y me dice ¿qué estás haciendo? te metes a la piscina sales de la piscina te metes a la piscina y yo le dije tengo que ir a profetizarle a esta señora y él era un adolescente y él me dice ¿aquí? frente a toda esta gente esta no es la iglesia y yo le dije hijo vas a tener que aprender que la iglesia está donde nosotros estamos entonces fui y la encontré y le dije tengo que pedirte perdón sé que tú apreciaste la oración pero Dios tiene una palabra para ti y comencé a hablarle y no comenzó de una manera positiva porque lo que Dios me había revelado era su plan su esposo y ella habían vivido en España pero a ella le hacía falta a su familia aquí en Colombia entonces su plan era regresar empacar todas las cosas iba a tomar su hijo se iban a esconder y iban a regresar a Colombia ese era su plan y Dios me mostró ese plan entonces le dije pero no hay nada que esté mal en tu matrimonio no hay razón para separarte no hay razón para el divorcio tú amas a tu esposo tu esposo te adora y ella está asintiendo y está llorando y la gente está diciendo mire el gringo está haciendo llorar a esta señora yo no me acuerdo el resto de la palabra pero hubo algo que le dije al final que le dije si tú permites que Dios si tú confías en Dios en este momento en esta situación Dios te va a dar un amor tan grande para tu nuevo hogar en España tú y tu esposo se van a conectar en un nivel más profundo y tú vas a poder incluso ver a tu familia en Colombia mucho más seguido generalmente no escucho qué pasa después de que doy palabras pero en este caso sí pude hacerlo ella volvió a España le contó todo al esposo y le dijo mi amor lo siento no solamente la relación se fortaleció no solamente tuvo más libertad para viajar de regreso y de regreso a su país sino que Dios expandió su familia y ahora es tan feliz tan bendecida ahora qué hubiese pasado si yo no hubiera estado escuchando la voz de Dios ahora la esperanza sería que Dios enviara a alguien más pero no podemos estar esperando a que Dios envíe a alguien más porque Dios te envía a ti Dios te ha llamado a ti Dios te ha ungido a ti y es en momentos como estos en los que comienzas a ver el poder de lo profético y cómo puede cambiar la vida de alguien drásticamente ¿hay alguno que esté bendecido aquí esta noche han sido bendecidos? ¿han sentido que están aprendiendo cosas nuevas? ¿van a volver mañana? ¿podemos hacer una activación más antes de irnos? algunos están pensando me hubiera ido antes de esto no es mucho más difícil que el anterior tranquilos ¿cuánto les gusta recibir un regalo? a todos nos encanta recibir regalos ¿a cuánto les gusta dar regalos? esta activación es muy parecida a la anterior de pronto mañana vamos a ser un poco más extremos pero hoy le vas a dar un regalo a alguien y va a ser lo mismo si recibes más dale más y esto es lo que le vas a decir si yo te fuera a dar un regalo la manera en que yo te veo yo te daría un y completa la frase en tu pensamiento es quiero bendecirlos con un regalo puede ser algo espiritual puede ser práctico puede ser raro por ejemplo si yo fuera a darte un regalo en la manera en que yo te veo a ti yo te daría un pasaporte porque yo puedo parar ahí y que ella interprete porque ella entiende el significado de ese regalo si Dios le está dando un pasaporte ¿qué significa? ella va a ir de viaje ella va a ir a otros lugares ella va a conectarse con otras culturas incluso va a aprender otros idiomas y Dios te va a ayudar a pagar por todo porque ha habido un sueño tuyo de ir a las naciones y ha sido limitado porque no sabes porque no sabes con quién ir no sabes a dónde ir y siempre estás preocupada porque no tienes con qué pagarlo todo eso todos esos temores todas esas limitaciones son quitadas ahora mismo entonces Dios te pedimos que le des las naciones como parte de su herencia en el nombre de Jesús entonces es así de simple de verdad así es la primera cosa mírala a ella ni siquiera tengo que preguntarle ¿sabes qué? ella va a estar soñando esta noche acerca de esta promesa y esa promesa la va a sostener cuando las cosas estén saliendo mal cuando tú recibes una palabra de Dios te va a sostener en medio de cualquier tormenta tú recibes una palabra de Dios y va a mantenerte enfocado en lo que tienes que hacer entonces demos regalos esta noche y lo que vamos a hacer es que cuando yo termine de orar y diga amén give the gift and receive the gift das el regalo y recibes el regalo y cuando estés listo y has terminado puedes salir y algunas personas están pensando pero no vas a recoger una ofrenda mañana lo hacemos entonces no se va a quedar por fuera porque diga ah no quiero traer ofrenda entonces no vengo mañana sabes que busquemos a alguien diferente que esté cerquita pero que no sea el mismo entonces escógelo quiero que escojan dile tú vas a estar conmigo escóge alguien cerquita que no sea el mismo honestamente un minutico un minutico sin hacer ruido un minutico es más fácil profetizarle cuando no conoces a la persona porque no hay filtros no hay una conexión emocional no conoces sus sueños o deseos así que demos regalos listos todos listos vamos a hablar rapidito Espíritu Santo gracias por lo que estás haciendo en este lugar hoy gracias porque nos activas que nos estás enviando Señor ayúdanos a ver los regalos que tú quieres que ellos tengan y mientras les hablamos oramos que sean animados que sean fortalecidos que sean edificados libera esa unción Dios en el nombre de Jesús amén si yo fuera a darte un regalo en la manera en que yo te veo te daría y dáselo gracias a todos